Como los que me seguís por Twitter ya sabéis, en su momento fui de los menos de 2.500 afortunados que consiguieron comprar las ediciones coleccionistas de Jack and Daxter en físico, para PlayStation 4. Y aunque es verdad que el juego en sí no es más que un port del de PlayStation 2, ni siquiera del de PlayStation 3, lo que más me llamaba la atención era el contenido que traían las ediciones coleccionistas, destacando sobre todo, las biblias de diseño. Y siendo en nada el 20 aniversario del nacimiento de nuestros dos héroes, he pensado que echarles un ojo con vosotros, será una buena manera de celebrarlo. Y sé que algunos estaréis pensando, pero Skrigeri, ¿qué es eso de una biblia de diseño? ¿Vas a montar una secta sobre Jack and Daxter? Y la respuesta es que no, amigos míos, no. Aunque ojalá. Estas biblias de diseño son la publicación de un production binder, que es básicamente la guía que debían seguir los desarrolladores a la hora de hacer un videojuego. Cualquier cosa que se añadiese o se quiesese diseñar debía ir acorde a este documento. Es algo así como una guía del desarrollo. Pero lo más importante de todo esto es que estas biblias de diseño eran confidenciales de Naughty Dog, por lo que no hubiésemos sido capaces de verlas de no ser por estas ediciones para PlayStation 4. Y os voy a destacar lo más importante juego por juego, curiosidades, secretos o incluso contenido descartado para las versiones finales que cambian por completo el lore de la saga. Como os imaginaréis, es bastante contenido, así que en principio cada juego lo dividiré en dos videos. Uno para todo lo destacable que encuentren las biblias de diseño y otro para narraros las historias originales y descartadas de cada uno de ellos. Algunas os van a dejar loquísimos, os lo aseguro. Así que lo dicho, en este video analizaremos con detalle la biblia de diseño del primer juego de la saga, y en el siguiente veremos su historia descartada. Pero para no perderos los videos de Jak 2 y Jak 3, os recomiendo suscribiros y seguirme en Twitter, que es lo que querrían los precursors. Y ahora sí que sí, veamos qué detalles encontramos tras el desarrollo de Jak and Daxter, el legado de los precursores. Ya que hemos mencionado su título, es muy interesante que así como el segundo y el tercer juego de la saga tenían como nombre de desarrollo uno más parecido al final, como ya veremos en sus respectivos videos, esta primera entrega tenía como nombre de desarrollo Proyecto Y. Puede parecer raro, pero dado que de aquellas ni siquiera tenían los nombres los protagonistas, y en la biblia de diseño solamente aparecen como personaje principal y compañero, tiene sentido que ni tuviesen eso decidido. Seguro que algunos han preguntado por qué Jak, siendo diestro, lleva protecciones en el hombro y el antebrazo izquierdos. Pues la respuesta es que la armadura del hombro y del brazo son protecciones para las afiladas garras de Daxter, que esto supongo que sería algo del diseño original que mantuvieron luego, porque lo de que Daxter tenga garras no se ve en el juego final. Y también es curioso que esto genera un pequeño fallo, dado que Jak ya las lleva mientras que Daxter es todavía humano. Pero bueno, época de Playstation 2, tampoco iban a meter dos modelados prácticamente iguales. El círculo del pecho es un anillo de eco, que canaliza y almacena la fuerza eco. Dice que brilla cuando tiene energía, pero la verdad es que en game creo que no ocurre, o al menos no es muy apreciable, lo cual tiene sentido, porque lo interesante de Jak es que es capaz de canalizar el eco por sí mismo, es como su don, su superpoder, y le quitaría bastante gracia que fuese gracias a un anillo de eco. Pero supongo que el diseño les gustó y por eso lo mantuvieron. Las gafas que usa Jak no son solamente protección o zoom, están pensadas para las carreras y canónicamente son la interfaz del propio juego. Además, Jak puede controlarlas sin tocarlas, porque tiene un sensor de emociones para saber qué zoom o qué interfaz quiere en cada momento. En la descripción del Daxter humano se menciona el recientemente descubierto eco oscuro. Así que supongo que en algún punto del desarrollo, Goll y Maya no llevaban años experimentando con él, como en el juego final. Y hablando de los villanos, muchos ya sabréis que Goll y Maya son hermanos, pero pocos sabréis que son gemelos. Y en tal caso, ¿por qué aparentan edades tan diferentes? Pues Maya tiene ese cuerpo de 20 añera gracias a que sus experimentos con el eco oscuro le han dado el cuerpo de una mujer joven, pero su corazón permanece como el de una vieja retorcida. Esto no suena para nada a una excusa para meter a una tipa de 90-60-90 en la época de los 2000, eh. Para nada. Aunque consiguió rejuvenecer gracias al eco oscuro, la piel de Maya se volvió gris y sus ojos amarillentos debido al uso del mismo. La armadura de Maya está hecha de trozos de metal precursor, que no solamente la protegen, sino que también ayudan a que el eco oscuro no escape de su cuerpo, aunque no seré yo el que le diga que ese modelito no creo que sea muy eficiente ni para una cosa ni para la otra. Se sabe que Maya bailaba hasta entrar en trances en los que, con una voz que no es la suya, comenzaba a gritar profecías y a predecir el futuro. Aunque los conocimientos de Gol son indispensables para sus planes, es la magia oscura de Maya la que crea su ejército, que salvo que ella fuese la que mezclase a los lurkers con el resto de especies de la zona, cosa que dudo, seguramente se refiere al concepto de los enemigos básicos de la Biblia, que a estas alturas del desarrollo simplemente se llamaban enemigo de un golpe y enemigo de dos golpes, en referencia a su vida. Dado que en el caso de los enemigos de un golpe dice que son etéreos, aunque la mandíbula es igual a la de los lurkers, y se evaporan rápido al ser derrotados, mientras que los de dos golpes son como una versión evolucionada de estos, siendo sólida, con huesos e incluso armadura o ropa. Pero bueno, al final parece ser que ambos enemigos fueron sustituidos por tipos de lurkers y fuera, así que dudo que Maya crease a ningún ejército. Pasemos a hablar del hermano, para empezar, y aunque esto lo veremos en la historia descartada, su nombre original no era Gol, sino Finn, parece ser que era hora de irse a las aventuras. Al contrario que a su hermana no le interesa la belleza, y fue dejando que su cuerpo se desvaneciese mientras su poder aumentaba gracias a exposiciones y experimentos de Eko Oscuro, de hecho podemos leer que marchitó sus tendones y su alma en este proceso. Gol es tan ligero, literalmente, como poderoso. En el futuro planeaba traspasar su mente a un robot precursor y convertirse en un enorme dios mecánico. Ha trabajado mucho el metal precursor, forjando la armadura de su hermana y, para él, un guante super fuerte y ultra protector impermeable al Eko Oscuro. Fuera de su laboratorio, donde se ata al suelo y a las paredes, cuelgan de él bolas de cañón para que no salga flotando de lo poco que pesa actualmente. Pasemos ahora a personajes más cercanos a nuestros héroes. Samos lleva zancos de madera porque no deja que sus pies corrompan la tierra. Kiera quiere convertirse en una sabia del Eko como su padre, y es gracioso porque es algo que no se demuestra nunca hasta el juego ese que no existe, pero ya veréis que la historia descartada cambia bastante la cosa. Algo muy curioso que puede que también se pueda hilar con juegos posteriores es que su diseño y el personaje en sí está petado de referencias a las carreras. Que si tiene muchos conocimientos sobre las carreras, que si tiene pantalones de tiras como los de un corredor, que si las gafas para soldar que lleva no se las pone mucho y puede que sean para otra cosa, que si no se sabe que si todo es para picar a su padre, que no sabe qué relevancia tiene las carreras para sus estudios o que si es algo más... No sé si es parte de algo que se supone que íbamos a ver en el juego relacionado con carreras que al final se fue descartando, pero estoy casi seguro de que todo esto se puede hilar con su papel en las carreras de Jack 2 y su deseo de correr ante la reticencia de Samos en JackX. También tenemos algún que otro dato curioso sobre otros personajes. ¿Sabías que el alcalde gana las elecciones porque a nadie en Sandover le interesa la política y solamente se presenta a él? ¿O que al tío de Jack lo llaman el explorador? Pone que ha viajado por el mundo cientos de veces, recogiendo cualquier cosa desde gemas hasta Echo y que puede que tenga secretos todavía por revelar. En fin, supongo que más contenido descartado. La verdad es que no nos responde a ninguna de las preguntas que teníamos sobre este... tío de Jack. ¿Sabías que el sabio del Echo Rojo tiene una teoría de que el Echo Rojo, bien empleado, podría ser utilizado para crear cosas en vez de destruirlas? Supongo que esto se verá reflejado en otra cosa que veremos más adelante con los robots precursor. En este mundo los vehículos miden sus velocidades en clic por hora, como podemos ver en el zúmer antigravitatorio, aunque la altura curiosamente está en metros. También podemos leer que su combustible es el Echo Amarillo. ¿Sabías que los Flu Flu son el depredador más temido de este mundo? ¿Y que el de Jack mide 4 metros porque es un recién nacido pero se han visto adultos de 15 metros de ala a ala? Comen cualquier cosa de sangre caliente, pero suelen fijarse en los que miden sobre un metro. Evitan a los humanos por razones desconocidas, a no ser que estén hambrientos o enfadados. También podemos leer que los Flut Flut jóvenes son amigables, pero hay historias de niños que juegan con ellos que normalmente terminan de manera horrible cuando vuelve alguno de los padres. Pone que no se ha dado en generaciones, pero hay historias de Flut Flut amaestrados y usados como montura. Y ahora pasemos a la parte más interesante de toda esta guía de desarrollo, los precursor. Después de un par de párrafos con concepts muy chulos y cosas que ya sabíamos, podemos leer que en la batalla final te enfrentas a un robot precursor resucitado montado en tu propio robot, junto a un diseño de un robot precursor súper chulo que jamás hemos visto en los juegos. Y la verdad es que da un poco de pena porque es imponente. ¿Acaso tendrían pensadas más variedades de bichos para los robots que nunca hemos llegado a ver? Siguiendo con su tecnología, al parecer es canónico que las esferas precursor son huevos antigravitatorios que flotan en el aire por sí mismas, no por el poder de ser coleccionables. Y sobre su utilidad, no se sabe si eran fuentes de poder o si encendían a los robots o nada de eso. Como era de esperar, los de Naughty Dog también tenían un alfabeto precursor de referencia. Os lo dejo en pantalla por si alguien no lo conocía, y además os dejo en la esquina el vídeo sobre lenguajes ficticios por si alguien quiere saber más sobre esto. Y ahora llegamos a la página más interesante, en la que se nos explica muchísimo el olor de los robots precursor que nunca habíamos visto. En el origen de los tiempos, los precursor utilizaron los robots precursor gigantes, protegidos del eco oscuro y funcionando con un corazón de eco luminoso, para transformar rocas estériles en planetas habitables. Ni siquiera los sabios saben que los robots precursor fueron las excavadoras que crearon su mundo. Y muy atentos a lo siguiente, de hecho, en el resto de planetas creados por los precursor, ellos y sus robots se van sin dejar rastro una vez han terminado. Esto parece dar a entender que algo sucedió en el planeta de Jak and Daxter para que haya robots precursor por ahí abandonados. Qué curioso. En la parte que nos detalla el funcionamiento de cada una de sus partes, podemos leer. Los robots usan su largo hocico en forma de pico para succionar eco del planeta y rellenar su almacenamiento. El brazo derecho tiene un gran cañón de eco, capaz de disparar grandes masas de eco usadas para crear colinas, valles, continentes y océanos. Los rayos de los hombros emiten ondas sintonizadas de eco para crear agua y la atmósfera. El brazo izquierdo en modo creación es un cincel hidráulico que lanza filamentos de metal a gran temperatura para pulir detalles. En los pies tienen cohetes para propulsarse por el planeta o el universo. Los robots precursor son normalmente encontrados en modo estándar, con todos los componentes de creación ocultos. O sea que básicamente todos los robots que hemos visto en los juegos los hemos encontrado en modo estándar, pero que tienen un modo creación en el que le salen todas esas cosas pintadas sin color que se usan para... crear mundos. Y no solamente eso, sino que, como ya veremos en la historia original, el eco luminoso tenía más funciones y estaba más desarrollado de lo que vemos en el juego final. Lo que queda de libros son las misiones, concepts muy bonitos de los distintos niveles, las alturas de los personajes, las distintas cajas que podemos encontrarnos y... la historia original descartada que veremos en el próximo vídeo. Ya os adelanto que a mí casi que me parece mejor que la que obtuvimos, pero te guste o no, te va a explotar la cabeza. Así que nada, nos despedimos por hoy y seguiremos celebrando el 20 aniversario de la saga de Jak and Daxter en el próximo vídeo. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte. O mejor todavía, seguirme en Twitter, que YouTube para avisar de los vídeos nuevos es menos fiable que Kriyu. Y ya sabéis, si queréis flipar con la historia descarta del primer Jak and Daxter, atentos al canal. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!